Y ya estamos con el querido Mempo Giardineri, que les digo, empecé el programa contando todas pálidas porque cuesta una barbaridad encontrar buenas noticias o encontrar buenos ejemplos de resistencia y así como la semana pasada recuperamos desde la historia la nota que había hecho Mempo esta semana lo hacemos desde la actualidad y con una perspectiva de futuro. ¿Qué está diciendo Picone? Sí, ya lo vamos a escuchar a Mempo Giardineri que nos habla de un proyecto muy interesante, de una denuncia obviamente pero a partir de esa denuncia que se tome conciencia que hay soluciones y que lo que se plantea como salida el canal Magdalena sirve para muchas más cosas que para una consigna. Mempo, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal Picone y Federico? Un gusto escucharlos. Y bueno, acá recibiendo mucha devolución por mi nota de hoy en página, la verdad es que para mí fue un gusto poder escribirla porque en el momento en que estas cosas están tan malas y tanta estupidez gubernamental, tanta cosa maligna, es una buena noticia. En realidad no es una noticia en el sentido de una construcción, lo que es es el avance de algo que empieza a ponerse en marcha y yo traté de trabajar la idea de la parte desconocida para explicársela al público. Ahora me voy a explicar mejor para quienes están entrando ahora. El canal Magdalena, el canal Magdalena que nunca se dio por muerto, es el corolario del río Paraná que ha sido internacionalizado, está entregado prácticamente a los Estados Unidos. Bueno, la idea es que han aparecido un par de personalidades muy interesantes que no son, digamos, muy conocidas, pero que son gente que trabaja viendo el río, que tiene una experiencia en construcción, digamos, de vías navegables y de todo eso, y que han tenido, por distintas vías, me llegaron por dos conocimientos separados, por distintas vías señalan la conveniencia de hacer una plataforma offshore sobre el río de la Plata que funcione como puerto, digamos, como puerto a escala. Esta idea es maravillosa, yo la verdad es que no la había pensado, no la había escuchado inclusive, y estas dos personalidades realmente creo que tienen muy clara esta idea para poner en marcha el proceso hacia una plataforma offshore, se llama así plataforma offshore, y que puede estar perfectamente en aguas argentinas, es decir, no necesita estar el convenio con ninguna otra nación, esto puede ser propio, y en aguas argentinas se puede hacer como qué, como qué funcionaría una plataforma, como una central de carga y descarga, es decir, es como un puerto que en vez de estar anclado, digamos, en la orilla del mar o de un río, está anclado en el mismo río, y en el río de la Plata es ideal para esto, tiene zonas con muy buenos calados, y permitiría perfectamente que los grandes barcos, que hoy no pueden entrar los grandes barcos de Paraná, porque esa es una de las, digamos, diría yo, justicias divinas. Ahora que se han quedado con el río, el río ha bajado, queda miedo, y seguirá bajando porque está desesperada una gran sequía, que ya empezó en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, y esto va a llegar acá, es decir, que el río Paraná no va a poder operar como operaba siempre, y ya no lo pueden dragar más, porque aunque han pedido, primero que no se les ocurra la cosa que es seguir dragando, pero el río Paraná ya no aguanta más dragado, a lo sumo podrán dragarle un metro más, dos metros más como mucho, pero eso no resuelve nada. Es decir que estos cretinos, ambiciosos, antipatrióticos, disipales, lo que se van a quedar es con un río que en realidad, el río solo está haciendo una especie de justicia divina, quedándose sin agua, con lo cual el negocio se le va a empastar en gran parte a los intereses antipatrióticos, sojeros, industrialistas extranjeros, etc. Piensen, recordemos acá que la República Argentina ya no tiene puertos sobre el Paraná, prácticamente todos los puertos sobre el río Paraná son extranjeros, o extranjetizados. Bueno, entonces van a tener que hacer el dragado que no les va a ser útil, lo cual, ¿cómo hacen después para sacar? Y sacar los barcos, sacar el volumen para exportar, van a tener que hacerlo por vía terrestre, van a tener que llevarlo a Quequén, en el sur de la prensa, o a Bahía Blanca, más al sur todavía, que son los únicos dos puertos que podrían llegar a sacar. El costo que tiene el traslado de miles, quizás millones de pulenadas, que tienen que salir desde Rosales porque no van a poder embarcarse, o sea, salir a estos puertos marinos, les va a resultar carísimo. Eso es casi una justicia divina. En ese contexto, lo digo en mi artículo, aparecen estas dos posibilidades de gente de mar, gente que tiene experiencia, que sabe muchísimo más que yo y que cualquiera de nosotros, y que dicen, bueno, todo lo que se puede hacer perfectamente en el río es una plataforma onshore. La plataforma onshore, para que se lo imagine, quienes nos escuchen, que se lo imaginen gráficamente. ¿Vieron esas torres de petróleo que se ponen en el mar, las extractoras que son enormes construcciones marinas para sacar el petróleo? Bueno, esto sería un poco eso, nada más que para sacar petróleo sería una gran playa de estacionamiento, pero montada de igual manera, para que puedan atacar los barcos y llevarse las mercaderías o traer las mercaderías. Es decir, esto permite además una recuperación de la Argentina y esta es la Argentina que tiene que construir esta plataforma que no es imposible, no es tan que se puede hacer con dinero argentino y que yo no tengo dudas que el gobernador Axel Kicillof está apoyando esto, no me consta, no puedo garantizarlo, pero estoy convencido de que él está apoyando esto porque sé que hay gente que trabaja con él, gente muy cercana, y entre ellos el presidente o director del Banco de la Plata, el Banco de Navegación de la Plata, lo que tiene que ver con lo que sería una especie de ministro marino de la Plata que está totalmente de acuerdo con esto y que es uno de los entrevistados que yo señaló. Así que para mí fue un placer escribir, fue difícil porque tenía que investigar mucho, tuve que asegurarme de que no había carnes podridas, cosa que siempre tenemos que hacer en nuestra profesión, y la verdad que estoy muy contento y la repercusión que esto ha tenido es espectacular, porque bueno, es una ventana que se abre, es un aire puro, y esto nos va a permitir seguir avanzando. Yo creo que el Canal Magdalena, nada más con la decisión que ya anunció este Axel Tuchinov hace tiempo, de que se va a hacer, y ahora se va a hacer la primera gran reunión de organización, digamos, del Canal Magdalena, a la que estás vos invitado, estoy yo, vamos a estar varios compañeros del manifiestro argentino, Bueno, creo que este es un buen paso, es un punto de optimismo por lo menos. No, no, es muy bueno, y la nota, te voy a traducir lo que yo entendí, porque hay mucha gente que no entiende, y que con un poco de información, como va a ser en la nota, se entiende clarísimo. La gente tiene que saber que los barcos son cada vez más grandes, por eso tuvieron que abrir en Panamá, otro canal de Panamá en paralelo, porque la ambición de ganar la plata lo más rápidamente posible hace que se pase de un tipo de barcos que carga 100.000 toneladas a otro que puede cargar 400.000 toneladas. Entonces, cuanto más toneladas cargas... Sí. Digo, yo describo en la nota precisamente las distintas categorías de cargas admisibles en las grandes bodegas. Lo curioso, lo curioso, lo señaló ahí, y vos lo estás interpretando bien, lo curioso es que el canal de Panamá, que ya fue ampliado, ya fue modernizado, ya le está quedando chico también a ellos, porque el tamaño, el volumen de estos barcos, algunos de ellos, de una de las clases, la POS, se llama POS Panamá, son barcos que tienen prácticamente 600 metros de largo, una profundidad gigantesca que solamente puede darse en plataformas offshore. En ese sentido, lo que está viendo la provincia de Buenos Aires es acertadísimo, porque justamente se adelanta esto. Y al mismo tiempo, esto no es para gozarlo, pero es para enterarse de que todo el comercio mundial de gran escala, que es el que obviamente abarata costo, porque mover estas bestias es carísimo. Bueno, ese comercio mundial es un comercio hoy en día muy exquisito, y son pocos los países que pueden tener ese tipo de naves, solamente el canal de Panamá los aguanta y los soporta, porque ha sido reconstruido prácticamente, es una maravilla lo que han hecho en el canal de Panamá. Y bueno, y en ese sentido, esto también es una forma de estar nosotros sin un canal, sino, aunque nos quiten el canal, esta es la maravilla, pero el canal, no digo Magdalena, que ese no se va a dar, pero digamos la posibilidad de que Magdalena se corone, se corone con una plataforma de enorme volumen, yo no, no, no sé si hay planos todavía, en la medida en que vaya a tener la información, vos sabés que si se la vuelvo, pero yo estoy muy contento, muy optimista, porque en un momento hay tanta palma de la Argentina. leyendo la nota, porque, pero además hay gente que no sabe por qué peleamos por el Panamá, una pelea que tendría muchos años, y en el caso tuyo, más años todavía. y capaz que es algo romántico, él que es escritor, habla del Paraná, porque le gustan los pajaritos, le gusta el agua, no, 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 claro, el Paraná lo fueron destruyendo, porque para que entren semejantes barcos, había que ir haciendo, y lo siguen exigiendo, un dragado, imposible de soportar por el río Paraná, imposible, para que siga siendo un río, este, que responda a esa causa de ser un río, y menos ahora, ellos quieren convertirlo en hidrovía, en ese paso, por eso hacen un dragado, el dragado que hoy tiene es de 32 o 34 pies, no, no sé si me equivoco con eso, y lo que ellos piden para que la gente entienda, los barcos más grandes de esos, van hasta 82 pies, o sea que están pidiendo más del doble, entonces imagínense, si ya el río Paraná está dañado, lo que puede pasar, entonces, la alternativa es hacer esta planta de transferencia, como vos, puerto de transferencia, que vos lo escribiste ahí, entonces los barcos llegarían hasta ese lugar, bajarían por el Paraná, naves más adecuadas, llegan a ese puerto de transferencia, y ahí todos los, barcos que se llaman Panamá, Post Panamá, sí, porque ahí es prácticamente ya es el mar, es el océano Atlántico, ahí ya da, claro, ahí no hay dificultades en la profundidad, por eso ponía el ejemplo de la plataforma petrolera, entonces tendrían que pasar por el canal Magdalena, este puerto de transferencia, por eso, y ahí llegarían, algunos dirán, eh, no, queremos llegar hasta Bolivia, no se puede llegar hasta Bolivia, no se puede llegar hasta Paraguay ni Brasil, sin destrozar medio, es como romper, hacer una destrucción para que puedan entrar los barcos, no, los barcos entran al mar y se hace esta tarea que nos va a beneficiar como argentinos, además, este, por, seguramente va a haber muchos enemigos, como la bolsa de Rosario, la bolsa de comercio de Rosario, todos los intereses, bueno, esto es inevitable, el 80% de la riqueza de Argentina se va por el Paraná y sale del puerto de Rosario, ese puerto tiene mil puertos privatizados en manos de empresas extranjeras, por eso digo, está buenísimo, porque yo hacía rato que trabajando estos temas no veía una esperanza, que se logre concretar, ojalá, y para eso tenemos que pelear, pero para poder pelear tenemos que tener una bandera. Bueno, vos sabés, Picone, que yo siempre estoy atento y vigilante a esta materia, digamos que es parte ya de mi vida, así que sí, estoy muy entusiasmado, vamos a ver, de todos modos, eso falta tiempo, falta dinero, falta que esto, va a haber obstáculos, que va a haber cómo se emprendan, cuáles son los obstáculos, es decir, hay que pensar que este es un primer gran paso, por ahora no es poca cosa, es un primer gran paso, pero sí ser consciente de que esto va a tener mucha resistencia, y además resistencia no solo económica de los sectores poderosos de los puertos del río Paraná, sino también resistencia política, porque va a ser el gobierno de Axel, este puede ser el gran paso para Axel en su camino, que yo espero que sea la presidencia, de nuevo, y que sea diferente de todo lo que se está viendo, y acá no digo cambiar de tema, pero de alguna manera vos y yo sabemos perfectamente que hay otras ideas no tan santas, digamos, y que pueden desviar el camino, así que es parte de la emergencia argentina, yo creo que traté de contribuir hoy con un artículo por lo menos esperanzador, y ya eso me parece que no es poca cosa. Sí, y un hombre crítico como Oscar Verón esta mañana agradecía tu nota y tenía aportes de eso porque Oscar Verón trabaja con los que trabajan en el río y demostraba eso, que ya cada vez quieren hacer más profundo el dragado, el dragado, que la gente no entiende, es hacer el agujero en el fondo del río para que pasen los barcos más grandes y más cargados, esto es así. Exactamente. Pero quiero robarte los últimos minutos, que creo que no hablamos de este tema, cambiamos de tema, vos estuviste exiliado en México, la semana pasada sucedieron hechos hermosísimos en México, el vencimiento del mandato de AMLO que fue una cosa hermosa que yo no había vivido nunca de un presidente que dice dejo los trajes, las camisas, todo lo que me recalaron apoteósito, apoteósito, realmente. Y después, la asunción de Sheinbaum, una reflexión tuya de eso. Bueno, primero que creo que son las dos personalidades mexicanas en muchos años absolutamente creíbles, honestas, decentes, patrióticas. Esto, no es que en México no haya habido esto, pero la vez que en México tuvo patriotas desde el siglo, desde el siglo XIX, por lo menos desde Benito Juárez, que en adelante siempre, inexorablemente, aparecían sectores que los forzaban a traición, los forzaban, los metían presos o los mataban. Es decir, que la historia es una historia muy dura en este sentido. También por eso yo interpreto que la decisión de AMLO, de tomar la decisión de anunciarle al pueblo lo que está haciendo, lo que hizo, el hecho de que la cantidad de obras que él está dejando, cómo ha democratizado el país, y dejando la heredera, que en primer lugar que es mujer, ojo que México es un país de machos de toda la vida, y Claudia Seymour además es una mujer joven, una mujer guapa, una mujer inteligente, es una mujer extraordinaria. Entonces, en ese contexto, estas dos figuras son, digamos, una esperanza extraordinaria en México. no quiero ser antipático, pero México tiene una historia muy dramática en este sentido, así que hay que estar muy atentos y espero que se tomen todas las precauciones y los cuidados, porque México tiene una historia muy sangrienta, incluso con los presidentes, con los gobiernos, con la, bueno, desde la Revolución Mexicana y las sucesivas azonadas que ha tenido ese descuento que tanto AMLO como Claudia van a estar absolutamente protegidos. Si por mí fuera los pondría, los llevaría a un súper sótano para que sigan legislando y organizando la renovación de un país maravilloso, yo amo México, me puedo decir que mi segunda patria, viví ahí diez años, me salvó la vida a mí, a miles de compañeros y compañeras, así que el amor que le profesamos a México es incondicional y en este sentido yo digo que bueno, que ojalá estén dadas todas las condiciones para que la paz se continúe. México es un país muy violento, con historia violenta, es un país donde el narco ha hecho un daño tremendo a los últimos, no es como acá que empezó hace dos, tres, cuatro años, México lleva 60 años el narco, el narco es un poder impresionante, el narco ha matado ya dos presidentes en México, quiero decir, cuando uno tiene todas estas cosas en cuenta, bueno, no digo que sea demasiado complejo, pero es complejo, y en ese sentido hay que revalorizar más todavía a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, realmente que son dos personas maravillosas, realmente de un patriotismo, de una decencia, de una capacitación, porque además los dos son productos universitarios, esto hay que decirle acá ojalá esto no pueda escuchar alguno de los imbéciles que quieren cerrar universidades en la Argentina, son productos universitarios, y posiblemente sea la primera vez, o una de las primeras veces, no estoy seguro de esto, pero puedo estar tocando de oído, pero posiblemente sea la primera vez que el gobierno de México va a estar en manos de legiones, de hijos de la universidad pública, de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, del Poli, como le llaman al Politécnico Nacional, de alguna de las 20 o 30 universidades nacionales y populares que tiene México, México tiene un servicio extraordinario en ese sentido, y obviamente enfrentados a todas las universidades privadas, confesionales o no, que son, acá diríamos, morir, bueno, así que todo esto es el panorama que te puedo dar así muy velozmente de mi alegría y creo que nuestra alegría y la alegría de gran parte del pueblo argentino por este salto que da ese país que llevamos que es México. Te agradezco, Mempo, y también sumo la solidaridad tuya y la del manifiesto argentino, esta alegría por México, pero también la solidaridad con lo que está pasando en el Bonaparte, digo, son tantas las peleas que hay simultáneas que a veces uno no alcanza, lo hemos comprobado charlando en el manifiesto argentino, cómo hacer para tratar de influir y llamar la atención a la dirigencia que está de este lado para que accione más cosas, están en condiciones, si uno es legislador tiene más fuerza que la que podemos nosotros tener en esta radio, tal vez Mempo con su página en página 12 y siendo escritor tiene más fuerza, pero por eso el agradecimiento también a vos Mempo de salir por esta radio y poder difundir todas estas cuestiones, así que... Y un pequeño detalle, si me das un 30 segundos, ahora que mencionaste a Laura a Laura Bonaparte, Laura Bonaparte fue una de las grandes compañeras del exilio mexicano, ella fue de las primeras exiliadas en el año 76, los que salimos en el 76, fuimos de alguna manera los primericios de una tanda y Laura viajó con sus hijos, entre ellos Luis Rusten, que es un colega que escribe en Página 12, es el hijo mayor de ella y ella fue una personalidad importantísima, hizo escuela de psicología en México y es muy querida y hoy estoy seguro que está siendo también ella llorada y respetada de México, así que todo se vincula cuando se trata de buenas personas, de buena gente, de buenas ideas y de patriotismo de distintas indas, así que quería sumar esto también a tu información. Bien, Mempo, será hasta cualquier momento, seguramente por lo menos hasta la semana que viene y gracias por... No me abandonen, no me abandonen los lunes. No, 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 hasta la semana que viene, por lo menos, eso es seguro, pero digo, por ahí hace falta salir en la semana. Te mando un abrazo grande. Otro para vos y para Federico y para todos ustedes. Un abrazo, Mempo. ¡Gracias! ¡Gracias!